Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas ya te caminan tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas ya te caminan tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Música 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 Música